Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo como cada semana nos toca revisar las cuentas de los ayuntamientos para obras y acciones. En esta ocasión es el municipio de Landero y Cos, ubicado en la zona centro de la entidad, no muy lejos de la capital veracruzana. Históricamente se ha encontrado rezagado lo que ha provocado que una buena parte de su población durante años haya tenido que emigrar. Desafortunadamente el presupuesto de 2020 no viene a cambiar en nada esta situación pues es poco el recurso y por ende pocas las obras que se tienen proyectadas, no van más allá de pavimentaciones de canchas, algunas bardas en escuelas y parele de contar. Así difícil, difícil que cambie lo que se vive en el municipio de Landero y Cos. De esto y más le voy a platicar este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.